Vinimos con la esposa del gobernador, la señora Sandra Correa, en representación del gobernador a entregarles un ramos de flores a todas las mamás que están, algunas con sus bebés en neo y otras que recién han tenido su bebé acá en la maternidad Teresita Baigo. Hay dos mamás que han tenido bebés mellizos o gemelos y bueno, la mayoría de los que han nacido son varones y bueno, están todas muy contentas, muy bien, así que hay otras, ya están en trabajo de preparto esperando que nazca su bebé. La maternidad provincial doctora Teresita Baigorria se vistió de fiesta en el Día de la Madre, además del agasajo que recibieron las madres por parte del gobierno, otras mujeres pudieron festejar su día con una nueva vida en sus brazos. Estoy feliz en el Día de la Madre, agradecida por el Poyi, por todo lo que ha hecho, muy buena la atención, los médicos, todo, 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 muy lindo. Acá Rato viene, así que un millón de gracias Poyi, aparte agradecerle porque en diciembre también me dio la casa, así que todos juntos, muchísimas gracias Poyi, gracias por mandarme esas flores hermosas. Contame, ¿con quién estás? ¿Se está despertando? Sí, estoy con el segundo, o sea que nace el primero o segundo, él se llama Bautista Agustín y Dylan Ignacio. Se llama Ciro y nació el 18, que nació con 3 kilos 930, así que fue el más gordo de la familia. Y hoy con una visita muy especial, vino la esposa del gobernador a entregar obsequios. Sí, así que pudimos haber, por lo menos, tuvimos la suerte, estábamos mejor que allá, así que está más lindo acá, por lo menos, más, digamos, tenés otro tema ahora, tenés más tecnología, todo, así que está mejor, cuidad. Felicitaciones, contame. Gracias. ¿Cómo fue el parto? Fue hermoso, tuve, la vi, me la pusieron ahí, nomás cuando salió, lloró. Todo, todo. Sí, me abrió, salió con ojos abiertos. ¿Cómo se llama la gordita? Stephanie Solange. Muy bien, ¿cuántos kilos pesó? 3 kilos 790. Uno tiene que valorar el don que uno como madre tiene de tener una criatura y de la responsabilidad que eso implica. Bueno, vine a acompañar a Teresita, mi marido me pidió que estuviera presente y yo feliz de la vida, como decía ella, muchos varones, se ve que la luna ha girado para el varón, casi todos varones, pero todos sanitos, muy lindos y las mamás muy contentas. Yo, muy feliz. Gracias.